Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar como la escuela Felipe B. Riosabal ya se encuentra en varias aplicaciones a través de el internet, vamos a anotar Felipe B. Riosabal Primaria, Coacalco y la clave de centro de trabajo 15EPR2665B y vemos que ya aparece en esa sección bueno hay varias publicaciones vamos a colocar la primera y nos muestra esta que es mi escuela.mx aquí viene la clave de la escuela obviamente esto no es escrito por un servidor ni publicado por un servidor y aquí nos dice el centro educativo público Felipe B. Riosabal ofrece servicios del tipo primaria general y se ubica en un ambiente urbano en la localidad de Coacalco de Riosabal en el municipio de Coacalco de Riosabal Estado de México el Instituto de Educación Básica de turno vespertino tiene la clave oficial 15EPR2665B y se dan clase a 192 alumnos responsable Rosa María Cornejo Reyes dirección Carlos Pichardo sin número y si nos damos cuenta aquí bueno ahí viene la localización viene otra escuela cerca y bueno ya aquí aparecemos nosotros como un usuario más de esta publicación aquí esta sería una y acá abajo vi que había otra igual con la clave centro de trabajo y esta nos manda a mejora tu escuela aquí igual viene conoce tu escuela viene la ubicación aquí esta la clave primaria 15EPR2665B la dirección persona responsable aquí dice Rosa María Cornejo Reyes número de alumnos 139 total de personal 14 grupos 9 y aquí viene lo de calificar tu escuela el semáforo educativo y la comparación de hecho de aquí se extrajeron las gráficas para hacer los comparativos por año es lo que mostramos en esta jornada y algo que llama la atención bueno aquí son con las instalaciones con las que se cuenta la escuela aquí dice que no hay canchas deportivas ni sala de cómputo y luego aquí viene para calificar dice calificación global calificación promedio por pregunta y las preguntas son preparación de los maestros asistencia de los maestros relación con padres de familia infraestructura de la escuela participación de los padres de familia y honestidad y transparencia y el comparativo con las demás escuelas y aquí en nuestro blog bueno aquí voy a darle la entrada al blog creado de la escuela ya es nuestro segundo blog ya mostramos las estadísticas que van a la alza y por ejemplo aquí como nos menciona el cuadrillo número 5 en la liga para irnos directamente a lo que serían los los foros de consulta aquí viene una pregunta desde tu percepción que es necesario fortalecer las acciones de consejo técnico escolar para ayudar a resolver las necesidades reales de la escuela y bueno aquí menciona que es directamente de la subdirección de educación primaria esperamos a que abra nos manda la subdirección de educación primaria y estamos trabajando en los foros ya la escuela tiene su participación dice desde tu percepción que es necesario fortalecer en las sesiones de consejo técnico contamos con el G Plus Facebook y contamos con el Wordpress Twitter todavía no se ha activado y luego aquí viene ya las participaciones que tenemos como escuela aquí tenemos una se requiere mayor compromiso y al mismo tiempo apoyo por parte de las autoridades se debe comprender que no solo es estadística se satura la actividad dejando de lado las necesidades más inmediatas del centro educativo otra participación esta es de febrero por la 14 se debe concretizar tiempo sabemos que las estadísticas arrojan datos precisos y debemos encaminar las acciones a las áreas de oportunidad de cada institución no se dejará a un lado las acciones recomendadas por las autoridades que son un soporte y punto de partida para la acción educativa y esta última la más reciente 26 de febrero es el momento de poner todo lo que disponemos en una sola dirección y responsabilizarnos de nuestro propio desafío es el momento de compartir y aceptar que las diferencias nos hacen reflexionar de lo que debemos mejorar aquí viene la actividad reblogueada porque bueno aquí lo que tenemos es precisamente nuestro blog nada más para enseñarles un poquito más acerca de nuestro blog este ya es de wordpress ya no es de blogspot.com y tenemos otras actividades por ejemplo ya se está publicando las acciones de la fundación Nissan aquí se quedó ya la liga para que se pueda checar bueno aquí se le dan aquí no más directamente a lo que sería la fundación Nissan y que cuáles cuáles son los apoyos que estamos ya esperando recibir prontamente ya que esta fundación se ha encargado a través del paso del tiempo de apoyar a la niñez mexicana aquí dice hoy más de 32 mil alumnos se han visto beneficiados a través de este programa el programa se llama así Fundación Andanac Nissan y esta es la nueva escuela que se hizo apenas el año pasado que se encuentra precisamente ubicada en Tiritlahuaca Oaxaca y que va a beneficiar a 350 niños bueno ahí les dejo todo el dato por si lo quieren después checar ya sería cuestión de que lo revisaran y acá todas las entradas que tenemos se publicó también lo de la jornada de la lengua materna pues tenemos las jornadas que realizamos de manera constante con las actividades de lectura lo que realizamos aquí en este caso con nuestro invernadero ya estamos ya en la fase de fructificación del promotor gamero tenemos aquí lo de la internacionalidad de lengua materna lo más actual que tenemos participación de profesores padres de familia los carteles tenemos también aquí algunas intervenciones por parte de los alumnos aquí es una pequeña reseña posteada esto también corresponde al día internacional de la lengua esta canción se la recomiendo y bueno la participación aquí con los alumnos sugerencias de las actividades este fue el correo que se le envió a la secretaria de secretaria particular de de Chaufe Chemor y aquí las estas que nos mandan ahora sí que las preguntas de la página que les mencionaba hace rato conoce a tu maestro dice ¿cómo es un día normal de trabajo en un salón y en la escuela cómo enseña en el salón cómo evalúa el aprendizaje individual de los alumnos qué hace para fomentar la lectura cómo se ha ido cómo le ha ido a su grupo en enlace en los últimos años cómo piensa mejorar cuáles son las reglas mínimas de convivencia en el salón cómo trata situaciones como pulling agresiones problemas de autoestima problemas familiares de uso de drogas etcétera que son las preguntas que se recomienda contestar para la para la ruta de mejora y más más bueno hay que estarlo checando vienen varias este publicaciones que hacemos de manera constante les paso esta nada más rápido es una lectura de los alumnos voy a dejar correr el audio para que se alcance a escuchar bueno esa es parte de la de la señal está cargando apenas y prácticamente sería de lo más nuevo hasta ahorita la 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 Gracias.